Lorenzo aprovecha para preparar unos pasabocas para pasar la tarde. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Bien o no? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Margarita. Margarita, bienvenida al programa con todo el gusto de cocina. Estoy aquí preparándole unos patacones rellenos con cigua y unos pícaros y unas carimañolas. Patacones rellenos con cigua. El cigua es un caracol. Un caracol. ¿Cierto? Sí, señor. Que se construye aquí en la región. Es un plato típico de acá. Eso, eso. ¿Y se prepara de cuántas maneras? Se prepara con coco, con leche de coco. Y le echamos cebolla, pimentón. Y le echamos... También le echamos cebollita picada. ¿Se puede ir revolviendo? Sí, señor. ¿Y esta cigua únicamente se prepara así o tiene otra preparación diferente? No, se prepara solamente así, con coco. ¿No es lo mismo? Escuché que preparaba caldo. También el ceviche. También se prepara en ceviche y también se prepara una cazuela también. ¿Y esa cigua dónde va allá? Ya la tenemos aquí preparada, lista, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y dónde va allá? Ahora va en el patacón. ¿Hacemos un patacón para acá? Sí, señor. Sí, se lo paso. ¿Lo rellenamos de cigua? Lo rellenamos de cigua. Lo ponemos acá adentro. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Esto se ve una delicia, ¿no? Sí. Esto es lo que la gente cuando viene acá al Hotel Almara, a Capurganá puede encontrar. Eso es lo típico. Y cuando la gente viene acá y se come esto, ¿cómo hacen para que sea comiendo frígoles en Medellín Común y Corrientes? Sí, todo bien, le queda gustando y vuelven a Capurganá. Sí, tiene que ser que tenga esto otra vez. Todo vuelve a Capurganá en busca de las ciguas. En busca de las ciguas. ¿Con qué seguimos ya? Seguimos ahora con las carimañolas. Vamos con las carimañolas. ¿Tú ahora qué le hacen? Sí. Aún la hay. Hacemos una carimañola y esa va a aceite bien caliente, mi hermano. Con el aceite bien caliente se frita, se echa ahí. ¿Cómo se prepara una carimañola? ¿Cómo se hace una carimañola? Con la carimañola se cocina la yuca. Sí. Se muele. ¿Sí? ¿Voy a echar más? Sí. Y se muele la yuca. La yuca se cocina, luego se muele. Se muele y la partimos por pedacitos. Y la, le metemos el queso. Ya. El queso, que es un queso barrio lleno. Se cocina, se muele. Señor. Luego se le coloca el queso. Se le coloca el queso. Y se envuelve. Ya. Tiene el queso por dentro. Sí. Este queso lleva por dentro. Lleva queso costeño. Ya. ¿Qué hacemos con esta ya? Con esto, para comerse. Ah, no. Lo que me había dicho. Ya es totalito para comérselo. Y si usted quiere una carimañola. No, no hay deliciosa. No, no. Si usted quiere una carimañola con carne. La quiere con pescado, con relleno de pescado. La quiere con relleno de carne. También. También es buena. No, no hay. También es muy buena. Y listas las carimañolas. Que van a quedar. Recordemos que la carimañola es. Es una yuca cocinada. Es una yuca cocinada. Cocinada. Molida. Molida. Y si usted quiere le echa relleno le echa queso costeño. Sí. Y si la quiere con relleno de pescado. O la quiere con relleno de carne. Se le coloca ahí. Se le coloca dentro. Lo que uno es. Y si se le envuelve. Y ya se va frita. No, no, no. La costa atlántica y la costa pacífica de Colombia es lo mejor. Sí, señor. Y yo escuché los pícaros. ¿Cuáles son los pícaros? Los pícaros son estos. No, no se me pícaro. ¿Estos están acá? Estos son. Estos son los pícaros. Este es el pícaro. Este. A ver, la diferencia con la carimeñoda, ¿cuál es? Porque esto no lleva relleno. Es únicamente la yuca molida. La yuca molida. Y va frito. Y se le envuelve con azúcar. Ah, lleva azuquita. Sí. Va envuelto en azúcar. Otra que lleva azúcar también es la arepa de anís. Pero esa no la tenemos allá acá. No, esa no la tenemos allá acá. Pero es cierto, ¿cierto? Sí. Cayó una hojita ahí. Pero esa es parte de la región. No hay problema. Ya van quedando los pícaros. Sí, ya los pícaros están listos. Ya se bajan, se les quita un poquito. Mientras ya va bajando el pícaro ahí, yo voy a probar la carimañola que por aquí la tengo ya. Se le escurre el aceite. Ah. Es delicioso. No. ¿Y a los pícaros? Sí, los pícaros. Ok. Los pícaros sigue lo siguiente. Se meten aquí. Y se envuelven en azúcar. ¿Los cazan? Sí, señor. En azúcar. Este viene. Los pícaros lo envuelven en azúcar. Ah, ya. Listo. ¿Y qué tal una carimañola igual así pasada por aquí? No. No. ¿Esa no? No queda igual. Porque aquello lleva salado, lleva lo que es sal y esto lleva dulce. Entonces tuvimos pícaros, tuvimos cigua y carimañola y patacones rellenos con cigua. Vamos a probar este. Está caliente. Muy bueno. Sí, claro. Una delicia. Me voy. Listo. Gracias. A la orden. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Y mi yo, las carimañolas también. Sí, claro. Chao. Chao. Que le vaya bien. Chao.